Bueno pues llegó la hora de colocar las sillas a su lugar y pues miren ustedes como quedó el adorno Son 22 años, está cumpliendo Rosita, ahí sí que es una bendición pues que uno está cumpliendo sus años Imagínense esos años pues yo los pasé también y pues qué alegría pues que a los 22 años ya tienen su hijo Ya está creciendo también, en la cual la esposa también va a estar acá Entonces ahí el cancho está barriendo, qué tal canchito, cómo te va Ahí caliente, mira bien por la gracia de Dios, ahí estamos echando la barrita para que quede limpio Eso Ahí mismo somos perfectos para hacer adorno, pero lo posible para que quede bonito Sí es cierto Bueno pues, ahí sí que ya se están ordenando todito Todito, todito, todito Todito La preparación que hicimos ¿Cuánto hacían cada mes? Este... Seis para seis No, ocho van Ocho Sí porque van a los lados Van a los lados Es que ese día cabal pedimos y no nos alcanzó Y como aquí pues hay bastante familia Hay que separarla digo yo porque está muy pegadita Dele ve Ahí está Así es de que va quedando la silla y pues aquí está Paola también nos acompañó ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bien, gracias a Dios ¿Bien, bien? Sí Ay, ay, qué tal, cómo se ha sentido Pues, más o menos como no soy bien No he estado nunca así con un grupo ¿No va? No, me he sentido Algo rara Sí Ah Sí, eso sí está bueno Sí Está bueno pues Entonces vamos a terminar de limpiarlo Porque está un poco sucio las sillas A las mesas pues ya se trajeron Para colocar acá Hacerle una su Mini almuerzo Mini almuerzo y mini fiesta Rosita Rosita Ya que pues le ha echado ganas en los videos Y pues cómo no apoyarlo Sí, aquí le estamos apoyando con esa sorpresa que le estamos dando Sí, es que trajimos Es que Fuimos a conseguir unas dos gallinitas Para disfrutar ahí Sí, en caldito Fíjate que ahorita pues ya la mayoría no quieren comer pollito en caldo Porque como pasó la Semana Santa Pescado Pescado Comieron De todo De todo De todo un poquito Ajá Bueno pues Está la hermanita de la compañía Ahí está miren Ah sí Aquí estamos La compañía 22 años Rosita Sí, 22 años Y la compañía 15 16 16 16 Voy a cumplir Y yo Tienes que tenga que ver 19 Canche, cuántos tenés? Yo Sí 10 años Ay, yo estoy puro niño todavía 32 años Ah, 32 años No, antes de ver Así sin casaca 29 19 19 19 19 19 10 Si fue por 10 años Nos vamos Ventajeando O sea que yo estoy más Más viejito ya Ya me estoy poniendo viejito Ya al final Me voy a quedar sin dientes Fíjate ¿Se va? Sí ¿Se va a quedar sin dientes? ¿Ah? ¿Se va a quedar sin dientes? Me voy a quedar sin nada Ajá Ajá ¿Se va a quedar sin dientes? Ajá Cuando nace pues sin dientes Y cuando ya uno va envejeciendo Usted se pone sin dientes ¿Sabes? Pues si llegamos Si nos pon dientes Nos ponemos Sin casaca Pero oye Primeramente ya vamos A ver Cabal ¿Llegaste? ¿A cuánto Creo que llegaste? ¿Quién? ¿De cuántos años? Ah, sabero ¿Tu deseo pues? ¿Sabero? No, no te sabías ¿Cienta ochenta? ¿Cienta ochenta? ¿Cienta ochenta? No, ciento ochenta ya no es Por no vivir ya No, solamente Dios sabe ¿Hasta dónde vamos a llegar? ¿Ya no aguanta uno a caminar? No Uno quisiera ser eterno Pero no se puede, muchachos Se ven las tortugas que llevan Más de cuántos años Que no se mueren Cuatrocientos años Y bueno Andrés ¿Cuál es que va a ser A tu año? Pues este que Donde Dios me dice Aquí no más Ajá Y aquí no más Vamos pa San Pedro San Pedro San Pedro San Pedro San Pedro ¿Qué anhelo tenés en tu vida? ¿De qué? De ser grande Que ser un poquitío más Grande creo que A novia No se da pues Ajá Pues ahí como dijo Andrés Hasta que Hasta donde Dios Diga que aquí no más Ni modo va Pues sí ¿Qué se le puede hacer? Es que a veces uno Cuando uno pues A veces temprana edad Muere o algo Uno nunca sabe Ajá A veces se muere Tanto como el hombre Y hay veces tanto como la mujer Ajá Ah sí pues Se queda uno solito Queda solito Imagínate que se te muere tu Su mujer Ya cuesta más Ajá O la mujer O uno de hombres Se muere Está jodido también Pero sí Siempre se va adelantado Cualquiera uno de los dos Ajá Nada más de alguno Se tiene que ir antes Ajá Ajá ¿Pero qué han pasado casos? Color No les guste de colores ¿Cuál? El otro colores de gloja El mostaje Ajá Pero ese da como que algo Solo un morado Un morado Ahí hubiera combinado con un blanquito Tan siquiera va Ajá No Con un dorado o plateado Sí pues El morado Ajá Que a eso como que no Pero bien ahí va Solo hay que Solo le dio un poco más Vista el El 22 El 22 El dorado El dorado Sobró uno Cabalito O sea que sí tengo Es para la cumpleañera Ahí está Cabalito es para la cumpleañera Que le vas a dar la sorpresa Cuando venga Cuando venga La sorpresa La sorpresa Ahorita no sabe Ella le estaba diciendo La Rosy que se pensará Y dijo Se olvidaron de mí Ella va diciendo Ella misma que se olvidó Pues Se olvidaron de su canción Ajá Ella dirá Me imagino Cabal Yo lo estaba ahí Molestando Cosé Brijol Con huevo duro Le digo Sí pues Hasta hoy Estamos realizando Rosita Literalmente Ahí que fue domingo Pues No se podía Porque era Día de De Descanso pues Domingo Ramos Domingo Ramos Estábamos en vacaciones En Acapulco Y hasta hoy Llegamos aquí En Guatemala Y yo en el cántaro Me estaba bañando Ah en el cántaro En el cántaro Me paraba ahí En el puentecito En el desastre Y dije Ay cabal Y ahí cabal Y ahí cabal Pasó el novento Y dije Cuate Y yo cuando los vi Ahí pasaron Ay yo Ya está bajando Canche Vaya Entonces aquí Va a estar La familia Todito Toda la familia Peluche Toda la familia Peluche Ajá Los invitados Son las familias Sí Sí pues La 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 El anhelo pues Es compartir Con Rosy Y que ella se siente alegre Ajá Esa es la intención La intención Es la que vale Ah sí Eso es cierto Una vez al año Una vez al año No hace daño Y Andrés 25 años Para cumplirte Sí ¿Cuándo? 25 El 29 de mayo Mayo De este año O el otro año De este año De este año Mayo pues Ya terminamos Yo pensé que el otro año Es el primero Y yo que fecha Soy ¿Y yo qué fecha soy? ¿Toy? ¿Septiembre? Mira que ella también Era de septiembre ¿Quién? Ah Tiempo Tiempo Paola Paola Sí pues ¿Cómo es el nombre que le dijo una grosería? Tiempo ¿Cómo se? ¿Cómo es el nombre que dice que tía Paola? Jeffrey Ajá No Jeffrey Bien Jeffrey Digo una grosería ¿Qué dijo? Yo no voy a decir Es que ese nombre es muy Muy famoso Ajá Dios mío Bueno pues entonces vamos a esperar un rato aquí Porque ya se nos está calentando la tripa Que ya quiere comida también Ya quiere comer Sabes que quiere comer pero tiene hambre Es que quiere comer tortillita Tortillita con sal Un chorizo Un tubananito Ajá Vamos a continuar pues Adiós Adiós